Tiene otra información, un nacimiento que se mueve con ingenio, con fe y también algo de electricidad es el que se presenta en la casa O'Higgins y lo hace el artesano Jesús Borja donde el público puede observar las tradiciones que envuelven esta obra de arte. Más de tres semanas le tomó al artesano Jesús Borja armar un nacimiento que no solo es representación de la Navidad sino de las tradiciones típicas de Huancayo. En comparación con los belenes convencionales, este nacimiento cobra vida gracias a la electricidad que facilita el movimiento de las piezas. En el nacimiento se observan bailes típicos del Valle de Mantaro, campesinos cortando la leña y agricultores en el campo. El público también puede observar campesinas horneando alimentos de Huancayo, asimismo niños jugando en el campo. Es un tributo huancano como dice el título, o sea todos los personajes que están fuera de la casita son vestidos típicamente huancainos que están haciendo el tributo a los personajes que están dentro de la casita que están vestidos bíblicamente. Y el saxofonista está tocando el huaylas y hay una parejita que está bailando huaylas también. Y está el hornito, el hornero que está con su pala haciendo los panes y al lado está el carnero al palo también que está girando. Algunos personajes del nacimiento están hechos de diferentes materiales como barro, madera y cerámica. Bueno, este nacimiento es bastante difícil, en principio porque yo no hice ningún curso de mecatrónica, electrónica o robótica. Simplemente investigué a partir de cómo se movía un brazo mecánico, de ahí empecé a pensar cómo se podía hacer para dar los demás movimientos. Y cuesta porque a mí me gusta dar los movimientos humanos o animales, casi real. Este pesebre y otros, el público podrá ver en la Casa O'Hins, ubicada en el centro de Lima, el cual formó parte del concurso Navidad de Jesús. Cabe mencionar que desde el 15 de enero de 2017 se pueden observar estos nacimientos.